¿Qué sientes aquí María? ¿Cuándo estás tan alta? ¿Qué siento? Pues miro ahí, siento libertad absoluta, siento grandeza, siento... ...pues es que que se te pierda la vista en la lejanía, es que es algo indescriptible, ¿sabes? Algo que a lo mejor no todo el mundo está acostumbrado a valorar, ¿verdad? Pues no, pero nosotros ten en cuenta que nos movemos mucho entre asfalto... ...y que estas posibilidades no se nos facilitan muy a menudo, entonces venir aquí para nosotros... ...nos supone pues algo que es muy grande, claro que lo valoras, ¿cómo no lo vas a valorar? Por supuesto, esto nunca se debe pasar por alto, muchísimo menos, ¿qué le dirías tú a otras personas... ...que están en silla, que no conocen esto? Que no conocen esto, le diría que se colgase en la mochila, se pusiese en la gorra, ¿eh? Y vamos, al monte.